Hasta los huevos de la play, sé que en España es el rey, pero está dando vergüenza, ya. Los humores son noticia, nos creemos esturticia y por su culpa os llueve, hoy. Y es que Sony siempre gana, todo el mundo se lavaba y encima pones la cama, joder. Cucarachas, tostaditas, exclusivo y palomitas, un bajote y ahora puedo dormir. Temo preparada y la play es la mejor, la prensa no cuenta que todo es publicidad. Ven y come disco duro, la potencia transfiguro, y es que sale mucho humo de aquí. GPO a 90 grados, el corona se ha alargado, mata a todo, menos a la hobby. Sony, viva Sony. Y es que Xbox usa pilas, niños, ratas, no vacilan, sin cable, logo no pueden jugar. Nintendo solo pa' niños, es para dar de todos los pillos y borrarles en la play y el FIFA. No te pierdas, BAMDAL, que hoy va a haber presentación, ya tenemos logo, toca el cable de alimentación. Ya llegaron exigencias, son de ciertas confluencias, que quieren linchar en vida a la Xbox. Pileros. Sus pulgares atrofiados, con su odio exacerbado, sin platino, luego y sin avatar. Si no eres un fanboy, plasta la console, words desgasta y pierdes tiempo que puedes jugar. Y con esto se ha acabado, melodíta, mi abogado, el de la rima que me puedo chupar. ¡Suscríbete al canal!